Buenos días, bienvenidos. Un gusto compartir esta mañana con ustedes. Voy a compartirles un poco sobre el tema de la plataforma electrónica de servicios. Creo que para algunos de ustedes tal vez el tema sea nuevo, pero nosotros tenemos la plataforma electrónica de servicios a partir del año 2014. A partir de este año, el Tribunal Supremo de Elecciones, en aras de una mejora continua, desarrolló la plataforma electrónica de servicios, la cual tiene un reconocimiento de Costa Rica Incluye por parte del CONAPRIS, del Programa Nacional de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo. Lo que es la plataforma electrónica de servicios, pueden encontrarla directamente en la página del Tribunal Supremo de Elecciones, en el apartado de las elecciones. Ustedes ingresan a elecciones y aparece Elecciones Nacionales 2022. Como les estaba mencionando, la plataforma electrónica de servicios, a partir del año 2014, fue creada únicamente con el acceso a lo que es la acreditación de fiscales. A partir de ese año, la plataforma recibió un reconocimiento de Costa Rica Incluye por parte del CONAPRIS, del Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Internacional del Trabajo. A partir de estos esfuerzos, del 2014, el Tribunal fue una mejora continua y ahora, para el proceso electoral 2020 y 2022, incorporó lo que es la integración de las juntas receptoras de voto y juntas cantonales, por medio del programa de asesores electorales, además del registro de las candidaturas, por medio del Departamento de Registro de Partidos Políticos. Estos dos últimos servicios se sumaron a los que ya contaba la plataforma electrónica de servicios, como lo era la acreditación de fiscales y el financiamiento de partidos políticos. Para poder ingresar a la plataforma electrónica de servicios, ustedes nada más ingresan a la página web del Tribunal Supremo de Elecciones, en el apartado de elecciones. Al ingresar es el tercer punto que aparece en sus pantallas y pueden ingresar directamente a lo que es Elecciones Nacionales 2022 y ahí se les va a abrir servicios a los partidos políticos. Ahí en servicio a los partidos políticos, al ingresar les va a aparecer lo que es la plataforma electrónica de servicios, que es el link directo y el formulario de solicitud de acreditación de usuarios. Este formulario lo descargan, lo pueden enviar ya sea con firma digital o venirlo a dejar a la ventanilla única en la planta baja del Tribunal Supremo de Elecciones. Cuando ustedes ingresan directamente al link de la plataforma electrónica de servicios, se les va a abrir una pantalla como esta. En esta pantalla ustedes van a poder ingresar su usuario y contraseña siempre y cuando ustedes hayan llenado este formulario y les haya llegado a sus correos que indicaron ya sea el usuario y la contraseña. En caso de que ustedes olviden la contraseña, pueden llenar un formulario donde viene el nombre, el número de cédula, partido político, teléfono y correo para que se les restablezca la contraseña. Una vez que ustedes ingresan a la plataforma electrónica de servicios, esta se va a presentar de la siguiente manera, donde la plataforma aparece el nombre de la persona o el usuario que está logueado, el partido al cual pertenece y en la parte inferior un botón de cerrar sesión. En la parte superior también aparece un ícono de accesibilidad que más adelante se lo puede estar mostrando, donde pueden hacer el contraste de los colores y también el tamaño de la letra. Pueden ir aumentando conforme lo necesiten y tiene los íconos de las redes sociales del Tribunal Supremo de Elecciones, Facebook, Twitter y YouTube, el canal de YouTube. Además, la plataforma cuenta con la hora y la fecha que establecida por los servidores del tribunal. Esto es muy importante porque los trámites que el tribunal establece, todos tienen una fecha de inicio y fecha de finalización según no establece el código electoral. Entonces, un ejemplo sería que para el proceso de fiscales, ustedes cuentan con una fecha en donde inicia a partir de la convocatoria de las elecciones y finaliza en el mes de enero. Entonces, anteriormente, cuando esos trámites no eran electrónicos, el tribunal, por ejemplo, extendía su horario de siete o ocho y esa hora se cerraba la recepción de nóminas o de solicitudes. Pero con la plataforma electrónica de servicios es una de las ventajas que se ofrece, que ahora tiene un horario de 24-7. Entonces, durante el proceso de inscripción de los diferentes trámites, la plataforma está habilitada durante esos 24 horas, siete días a la semana. Dentro de los trámites que ustedes pueden registrar en la plataforma electrónica de servicios, como les mencioné anteriormente, es la acreditación de fiscales, acreditación de observadores nacionales, la integración de las juntas electorales, ya sean juntas cantonales o juntas receptoras de votos por parte del programa de asesores electorales, el financiamiento anticipado de liquidación de gastos o financiamiento en general y el registro de partidos políticos y candidaturas. Además, pueden hacer las sustituciones de fiscales, de integrantes de juntas receptoras de votos y otros trámites ahí de correcciones de trámites que ya ustedes registraron. Además, trae un apartado de consulta de trámites, ahí pueden consultar cómo se encuentran la acreditación de fiscales, la liquidación de gastos, el registro de los partidos o candidaturas. Además, trae una información general, que es el cronograma electoral, la distribución de las juntas receptoras de votos a nivel del país, la división territorial, algunos documentos de interés que nosotros somos los que colocamos ahí, tal vez, algunos documentos que son de sumo interés para los partidos políticos, como reglamentos, ahí también les colocamos el mismo formulario, por si, digamos, alguno no lo pudo accesar en la página y ya quiere compartirlo con algún otro funcionario del partido. Colocamos videos informativos, publicaciones, además del padrón nacional, consultas frecuentes, este, sitios de interés y otros temas ahí que nosotros vamos colocando conforme avanzan las elecciones como noticias. Al ingresar a la parte de contáctenos, aparece un mapa. Este mapa, este, contiene las 32 oficinas regionales, así como la dirección, este, números de teléfono, por si alguno, este, necesita esta información a mano. Además, contiene la información de los contactos de la dirección general del registro electoral, como son los números de teléfono y el correo electrónico, además de los tres departamentos que conforman esta dirección, como lo son el departamento de financiamiento de partidos políticos, el departamento de programas electorales, este, el cual es el que organiza el proceso de elecciones a través de los programas que, que se establecen para el proceso electoral y el departamento de registro de partidos políticos. También pueden, este, suscribirse a, digamos, la información que desean que les lleguen, este, a sus correos electrónicos, que sea de interés para cada uno de los partidos políticos, que puede ser el diseño de las papeletas muestras, el cronograma electoral, como se los mencioné, también lo colocamos ahí. Entonces, en el momento que este cronograma electoral se publica, les llegaría un correo, este, a ustedes, informándoles que esta información ya, ya fue publicada, la declaración de las elecciones, distribución de juntas. Entonces, cada uno de estos, este, opciones que les damos, ustedes pueden solicitar que les llegue esta información cuando nosotros la publicamos a la, directamente en la plataforma electrónica de servicios. Antes de, de, de continuar mostrándoles directamente la plataforma, este es el correo que pueden enviar, este, los formularios y que pueden hacer algunas consultas, así como el número de teléfono. Me comentaba mi compañera Jennifer que esta presentación se la vamos a hacer llegar, entonces, este, cualquier consulta estoy ahí para, para servirles. Ahora voy a mostrarles lo que es directamente la plataforma electrónica de servicios. Como les mencionaba, aquí ya estamos logueados y aquí aparecen los, todos los trámites que, que pueden hacer. Aparecen también unos banners que tienen un link a la información que está indicando el banner. Aquí aparece lo que es el nombre, el partido político, cerrar sesión y esa es una de las partes importantes por la cual la página recibe un reconocimiento. Aquí podemos cambiar el tamaño de la letra dependiendo la necesidad de, de, el usuario. También existe un contraste para las personas que tienen baja visibilidad o problemas de visión. ¿Sí? ¿Sí? Es que no está apareciendo, o sea, se quedó en la presentación. Entonces, tienes que dejar de compartir y volver a compartir para que se vea lo otro. ¿Me entiendes? O sea, que nos quedamos en el grano. Gracias. Ahora sí, Jenny. Ahora sí. Entonces, empezamos, porfa. Es que el... Sí. Bueno, esa es la, como les mencioné, la plataforma electrónica de servicios que son, este, después de habernos logueado, como les mencioné, aparece lo que es, este, el nombre del usuario, el partido político, los trámites en línea, las consultas que pueden realizar, la información y unos banners donde aparece la, la información más relevante que, que estamos publicando. Aquí, como les mencionaba, el, el botón de accesibilidad aparece en los tipos de, o los tamaños de letra que ustedes pueden ir modificando de acuerdo a como lo necesiten. Además, este botón del contraste, que lo que hace es poner un fondo negro y las letras en color blanco para una mejor visibilidad. Al irnos, por ejemplo, al cronograma electoral, él va a desplegar la información del día en que, este, estamos actualmente. Si hay una información importante para ese día, ahí es el, les, les va a aparecer. Ahorita no tenemos información del mes de siempre porque estos son, en modo de pruebas que estamos mostrándoles. Entonces, aquí ustedes pueden agregar en el cronograma, viendo las actividades que, que están próximas o las que ya, este, vencieron. Además, del apartado de contáctenos. Donde aparece el mapa, como se los mostré en la, en la presentación. Y aquí están los contactos de los, este, departamentos y de la dirección propiamente. Aquí a nosotros, como les mencioné, al darle, este, seleccionar a la información que deseamos que nos llegue, podemos seleccionar todas o algunos o solo uno. Por ejemplo, voy a seleccionar lo que es el diseño y la aclaración de las elecciones y nosotros le vamos a dar, este, guardar esta información. Entonces, este, la plataforma les indica ahí que se guardaron los cambios correctamente. Entonces, a partir de que nosotros publiquemos esta información, les estaría llegando a, a sus correos la información de que ya fue publicada. Muchísimas gracias, este. Perdón, este, me están consultando, tal vez, y para abordarla de una vez, si la plataforma va a estar habilitada hasta octubre o que a partir de cuándo está habilitada la plataforma. Sí, la plataforma ya actualmente está habilitada, está habilitada con los servicios que, que actualmente se pueden poner a disposición de los partidos políticos, como la, digamos, los formularios de financiamiento o los formularios de registro de, de los partidos políticos, pero a partir, conforme se vayan estableciendo los plazos para cada uno de los, de los trámites que, que pueden hacer, entonces, van habilitando los, los trámites, por ejemplo, a partir de la convocatoria de las elecciones, ya pueden inscribir las candidaturas, entonces, ahí se les habilita lo que son los trámites de inscripción de candidaturas, de acreditación de fiscales, de integración de juntas receptoras de votos, entonces, conforme el, el cronograma electoral y también este, el código electoral establece las fechas, entonces, los trámites ya se le van habilitando, pero la plataforma ya está disponible. No sé si hay alguna otra consulta, Jenny. No, digamos, seguimos, muchas gracias. Esa sería tu participación, sí. Sí, exactamente, y este, y quedo ahí para consultas, para servirles, y como les mencionaba, les dejo el correo electrónico, los teléfonos del, del departamento para que nos puedan hacer llegar las consultas, y en caso de que no alcanzara el tiempo al final de más consultas. Muy bien, muchas gracias, Will. Entonces, sí, muy importante, las fechas que les han venido dando los compañeros, este, hace 15 días, Jorge Monge, para la inscripción de las miembros de juntas cantonales y juntas receptoras de votos, las fechas que dio María Andrés la semana pasada con respecto a la inscripción de candidaturas, y las fechas que Gerardo va a darnos ahorita con respecto a la inscripción de, de fiscales. Entonces, cada una de estas funciones en la plataforma va a estar habilitada en las fechas en que los compañeros les van a estar dando. Entonces, por eso es importante. Casi que todas las presentaciones llevan fechas y los periodos, ¿verdad? Para que las tengan ahí presentes, o si no, acudir al cronograma electoral. Muy bien, Will. Muchas gracias. Perdón, Jenny, y ahí tal vez para ampliar un poco sobre el tema de este, el formulario para solicitar el acceso a la plataforma de electrónica de servicios ya está habilitado. Entonces, desde ahora ya pueden ir solicitando este, los usuarios y y las claves para que puedan accesar, aunque tal vez no están a disposición todos los los trámites y los servicios que pueden realizar, pero este anticipan ya tener todo listo para cuando se vayan habilitando los formularios conforme avanzan las fechas, para que no este tengan a disposición todo eso. Will, ¿y cuántos usuarios puede solicitar cada partido político? Esta es una pregunta muy importante, Jenny, porque eso este también depende de cada uno de los de los trámites que que pueda realizar, porque por ejemplo, para este lo que es inscripción de integrantes de juntas receptoras de votos, el código electoral establece este quiénes pueden hacer este trámite, igual para la acreditación de fiscales, por ejemplo, cuáles miembros del comité ejecutivo, este y si son un comité ejecutivo superior o cantonales, entonces el el código electoral establece quienes pueden solicitar esto dependiendo de cada uno de los trámites, por ejemplo, para el registro de candidaturas, este se les habilitó también digitadores, entonces un perfil de digitador que esos usuarios lo que pueden hacer es digitar la información, pero únicamente la persona establecida por el código electoral es el quien puede mandar ese trámite con con la firma de autorización. ¿Y los usuarios cambian en cada campaña o se mantienen? ¿Los que usaron en la municipal se mantienen o tienen que volver a hacer una solicitud? Este, los usuarios se mantienen siempre y cuando, este, digamos, las estructuras de los partidos hayan sido actualizadas, porque si, este, alguna persona ya no pare, ya no pertenece a ese partido, entonces lógicamente se les habilita al usuario y puede habilitarse con con otro partido o si vuelve a formar parte de la estructura del partido. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Este, entonces continuamos ahora con Gerardo y el resto de las consultas para Will las hacemos al final. Adelante, Gerardo. Hola, hola, buenos días. Este, Jenny, ¿ahí si están viendo mi pantalla? Sí, nada, eso, serla en grande, nada más. Listo, vamos a empezar entonces. Buenos días a todos. Vamos a ver un tema muy importante al respecto con la acreditación de fiscales. Si les pediría, por favor, tomar nota a los métodos que vamos a utilizar como credencial en este proceso electoral y también de los plazos que hablaba Jennifer, porque, este, esta plataforma que nos mostraba Wilson, una vez cumplidos los, los plazos establecidos en el código electoral y en el reglamento de fiscalización, cierra la forma para acreditar. Eso quiere decir que una vez llegadas las fechas, por más que nosotros queramos acreditar, no va a ser posible porque el sistema deshabilita la opción para proponer más personas como fiscales para los diferentes partidos políticos o coaliciones. Espero que haya alguno de los que nos acompañan en el mes de julio. Si no, vamos a dar un repaso rápido sobre lo que es una persona fiscal. ¿Qué es un fiscal? Son personas propuestas por los propios partidos políticos o coaliciones con candidaturas inscritas y acreditadas ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Estos sirven o son personas que nos garantizan, así son garantes de nuestra democracia, ¿verdad? Y ellos ejercen las funciones ante la Junta de Electora de Votos o ante la Junta Cantonal o incluso ante el propio Tribunal Supremo de Elecciones, ya sea en sus funciones diarias, según lo establece el código electoral y en el proceso de escrutinio definitivo de votos, ¿verdad? Tenemos como normativa vigente para los fiscales el código electoral en el artículo 210 a los 217 y el reglamento para fiscalización de los procesos electivos y consultivos. Estos los dos los pueden encontrar en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones. Ahí vienen los plazos, los derechos, las obligaciones que más a fondo tocamos en el mes de julio. Ahorita, como es una presentación más propia de la plataforma de servicios, pues vamos a dar solamente una pincelada sobre los plazos que establecen para la acreditación de personas con fiscales. ¿Cuáles son los tipos de fiscales? Y aquí es donde empezamos con la parte que necesitamos tomar nota. Tenemos los fiscales ante la Junta Cantonal, fiscales ante el Tribunal Supremo de Elecciones, fiscal ante Junta Receptora de Votos, el fiscal general y el fiscal de escrutinio. ¿Por qué le digo que necesitamos tomar nota? Porque el fiscal cantonal sí va a ser necesario que, además de la nómina que ustedes nos van a remitir, firmada ya sea digitalmente o con rúbrica presentada ventanilla única, nos presenten los carnets impresos de esta figura. O sea, el fiscal de Junta Cantonal vamos a trabajar como se ha venido trabajando en las elecciones anteriores. El fiscal ante el Tribunal Supremo de Elecciones, al ser una persona que va a entrar a nuestra institución y demás, es un carnet que va a diseñar y proporciona el Tribunal Supremo de Elecciones propiamente. Pues nosotros como programa electoral de apreciación de fiscales les entregaríamos el carnet para ejercer esta función de fiscalización ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Aquí es donde viene el cambio un poquito más fuerte, que es el fiscal ante Junta Receptora de Votos y el fiscal general. Estos dos figuras van a llevar un brazalete de uso único, como el que nos entregan en los hoteles, todos incluidos, en el cual se va a identificar cuál persona es un fiscal ante Junta Receptora de Votos y un fiscal general. Es importante en este aspecto señalar que los brazaletes no deben ser manipulados, no deben ser puestos hasta el día de las elecciones, porque una vez colocados ya no se pueden retirar y si se retiran ya no funcionan más. Por eso es un brazalete de uso único. Hasta el día propiamente de las elecciones es que los fiscales deben colocarse esta identificación y que a pesar de que nosotros vamos a cambiar el carnet por el brazalete, aún así los partidos políticos deben brindarles un carnet a cada uno de los fiscales acreditados como fiscal general o fiscal ante Junta Receptora de Votos. Al momento de llegar a ejercer sus funciones de fiscalización, a la Junta Receptora de Votos van a tener que presentar el carnet hecho por el partido político, su cédula de identidad y el brazalete de uso único que le estaría brindando el programa de acreditación de fiscales. Este brazalete va a llevar un código QR que en caso de que los miembros de la Junta Receptora de Votos así lo deseen, podrán escanear en un dispositivo móvil y el dispositivo móvil los guiará a una página web del Tribunal Supremo de Elecciones donde digitando el número de cédula de la persona que se está presentando como fiscal podrán verificar si esa persona está correctamente acreditada para la Junta en la cual está ejerciendo sus funciones o en caso de ser un fiscal general pues que está acreditada correctamente por el partido político. Estas son las únicas dos figuras que van a llevar el brazalete de uso único. El fiscal de escrutinio también es una acreditación que se le da propiamente por el Tribunal Supremo de Elecciones por el programa de escrutinio para ejercer sus funciones. ¿Cuáles son los requisitos para ser fiscal? Tomemoslo en cuenta antes de llenar el formulario en página web porque no hay forma de llenar el formulario si no cumplimos con estos requisitos. Primero, ser mayor de edad, ser costavicense y estar empadronado. Si lo vemos, todo esto está entrelazado porque para estar empadronado, lógicamente tenemos que ser mayores de edad y tenemos que ser costavicenses. Entonces, estos son los tres requisitos que necesita una persona para ser propuesta por los diferentes partidos políticos o coaliciones como un fiscal ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Las fechas para tomar en cuenta que ahorita nos contaba Jennifer, esto es muy importante. Los fiscales ante un tal cantonal y ante un tal sector de votos, a partir de la primera inscripción de candidaturas, pueden empezar a enviarnos las nombres. El fiscal ante escrutinio también. Tenemos como plazo de apertura, o sea, podemos empezar a acreditar todos los fiscales, se nos habilita la plataforma electrónica de servicios y demás a partir del 7 de octubre, un día hábil después de la convocatoria de elecciones, según el artículo 212 del Código Electoral. ¿Cuándo finaliza este plazo? Para proponer personas nuevas como fiscales, tenemos plazo hasta el 10 de enero. Según el reglamento de fiscalización de los procesos electivos y consultivos del Tribunal Supremo de Elecciones, en el artículo 8, nos indica que son 20 días hábiles antes de la fecha de la elección. Esto quiere decir que el 10 de enero ya se nos cierra la plataforma y como les digo, por más que nosotros queramos colaborar y demás, ya no es posible habilitar la plataforma porque se le brinda parámetros al sistema. Eso quiere decir que nosotros le decimos a partir del 7 de octubre, podemos proponer personas para los diferentes puestos como fiscales y el 10 de enero se cierra. Entonces la plataforma lo que hace es deshabilitar por completo la opción para poder proponer nuevas personas para fiscales y la sustitución, porque tenemos derecho a sustituir cualquier persona propuesta como fiscal, finaliza el 22 de enero. Esos son 15 días naturales antes de que sea propiamente la fecha de la elección. Para que tomemos en cuenta, estas son las tres fechas del programa de creditación de fiscales muy importantes que no se nos pueden olvidar. Tenemos que tenerlas ahí, ojalá apuntaditas y presentes. Iniciamos el 7 de octubre, finalizamos el 10 de enero y podemos sustituir personas hasta el 22 de enero. ¿Qué sucede con esta sustitución? Si aquí hay personas de procesos electorales anteriores, podrán recordar que para sustituir personas acreditadas como fiscal ante juntar a la sectora de votos o fiscal general, tenían que enviarnos a nosotros el carnet que ya se había acreditado. Como ahora estamos haciendo el cambio a brazalete de uso único, ya no es necesario que nos envíen el carnet, ¿verdad? Porque le estaríamos dando un brazalete. Como el brazalete no va personalizado, porque no va dirigido a una persona acreditada propiamente, sino a un partido político, no nos devuelven el brazalete, sino que es propiamente el partido el responsable de sustituir ese brazalete. No dárselo a la persona sustituida, sino a la nueva persona entregar el brazalete. Los impedimentos para ser fiscales, no puede ser una persona extranjera, personas a quienes se le haya suspendido el ejercicio de sus derechos políticos, personas que se encuentren bajo la prohibición que cubre a los funcionarios públicos, las personas que hayan sido nombradas previamente como otro agente electoral. Esto es muy importante, ahorita lo vamos a ver. Si una persona ya fue acreditada como auxiliar electoral, al momento de digitar el número de cédula para solicitarlo como un fiscal ante cualquier función, ya sea ante el Tribunal Supremo de Elecciones, ante un receptor de votos, fiscal general o escrutinio, no nos va a permitir acreditar a esta persona o ni siquiera proponerlo. Al digitar el número de cédula, la función se nos va a deshabilitar, nos va a indicar que ya esta persona está acreditada como otro agente electoral. También tienen prohibición las personas que se encuentren ya acreditadas previamente por otro partido político como fiscal de cualquier tipo. Es igual, si nosotros necesitamos un número de cédula de una persona que ya está acreditada por otro partido político, el sistema nos va a tirar una alerta y ya no va a ser posible utilizarlo bajo esa figura. Y las personas que se encuentran en el desempeño simultáneo de los diferentes tipos de fiscales. ¿Esto qué quiere decir? Que si un partido político llega y propone a Gerardo Arroyo como fiscal general, ya no lo va a poder proponer como fiscal ante un tarjeto de votos. Una misma persona no puede tener dos funciones de tipos de fiscales. ¿Cuál es el procedimiento para la acreditación de personas fiscales ante un tarjeto de votos? Ok. En el momento en el que el Tribunal Supremo de Elecciones autoriza la distribución de juntas receptoras de votos, los partidos políticos deberán utilizar los formularios digitales. Estos que les estamos comentando y que les estamos presentando el día de hoy en la plataforma de servicios de partidos políticos. Ahí conformamos las nóminas y deberán ser suscritas con firma digital. Aquí lo que estamos tratando es eliminarle la ida a oficinas regionales o la ida a oficinas centrales a los partidos políticos porque al no tener que entregarnos los carnés y únicamente nosotros tener que entregar brazaletes, por lo menos estamos quitando la ida de todas las personas de los partidos políticos a entregar las nóminas firmadas a puño y letra en oficinas regionales o en oficinas centrales. Eso quiere decir que únicamente se descarga la nómina que nos envían, se firma digitalmente y nos la envían por correo electrónico. Únicamente eso es lo que tendrían que hacer, enviarla eso sí, firmada digitalmente. Si no la pueden enviar firmada digitalmente, pues tendrán que apersonarse a ventanilla única del Tribunal Supremo de Elecciones a dejarnos las nóminas con la firma física. Estos son los aspectos importantes para el proceso electoral del 2022. Lo que les decía, únicamente para la acreditación de fiscales ante juntas cantonales será necesario que los partidos políticos y coaliciones nos entreguen los carnés impresos de cada una de las personas propuestas en la encanilla única o en este caso al programa de acreditación de fiscales. Y a partir de esta recepción de nóminas, o sea, en el momento en que ustedes le han enviado la nómina en la plataforma electrónica de servicios a partidos políticos, cuentan con tres días hábiles para enviar las nóminas firmadas, ya sea digitalmente o entregarlas en formato físico en ventanilla única. Y es el mismo plazo para que nos envíen los carnés impresos para los fiscales ante juntas cantonales. Para los fiscales generales y fiscales ante juntas cantonales, el distintivo será un brazalete, como les comentaba, de un solo uso. Por favor, eso sí tengámoslo claro, porque no se van a sustituir esos brazaletes en caso de una manipulación que no es correcta, en caso de que se dañen, no se van a sustituir los brazaletes. Se les van a entregar estos brazaletes en el número igual a la cantidad de fiscales acreditados en la resolución. Y la agrupación política, como les comentaba, será la responsable de entregar y distribuir los brazaletes únicamente a las personas acreditadas. Esta es la información que nosotros necesitamos al momento de llenar en la página, en la plataforma de los partidos políticos, la información para cada uno de los fiscales. Si vamos a nombrar un fiscal general, necesitamos el nombre completo, apellidos y número de cédula. Recordemos que el fiscal general no ejerce funciones ante una junta receptora de votos. Puede estar en varias juntas receptoras de votos sin necesidad de estar acreditada ante una. El impedimento cuál es? El impedimento es que ya el fiscal de junta receptora de votos se encuentre dentro del recinto. Esto quiere decir que no pueden haber dos fiscales de un mismo partido político o coalición ejerciendo sus funciones ante una junta receptora de votos al mismo tiempo. Si vamos a proponer fiscales ante junta cantonal, que vamos a necesitar el nombre completo, los apellidos, el número de cédula, el puesto, porque ahí existe la propiedad de la suplencia y al ser ante junta cantonal necesitamos saber a cuál provincia y cantón va a ejercer las funciones este fiscal. Los fiscales ante junta receptora de votos tenemos que llenar lógicamente el nombre completo, apellidos, número de cédula, el puesto también, porque tenemos la propiedad de la suplencia, que no pueden ejercer sus funciones simultáneamente. La suplencia únicamente entra a ejercer sus funciones en el caso de que la persona puesta como propietaria no llegue el propio día de las elecciones por algún motivo. Tendrán que también mencionar o llenar la provincia del cantón y el número de la junta receptora de votos ante el cual están propuestos a ejercer sus funciones. Y deben de consignar el nombre completo, apellidos, número de cédula y dos direcciones, recordemos esto, de correo electrónico para notificaciones y dos números de teléfono celular de las personas que están autorizadas a retirar los brazaletes en este caso o las credenciales en caso de ser fiscal ante junta cantonal. Recuerden mucho esto y por favor sí tengan muy claro porque se han dado algunos casos en que primero proponen a una persona para retirar los carnés y al interno del partido político incluso hacen el cambio de persona autorizada. Entonces cuando llega la primera, creyendo que aún se encuentra autorizada a retirar las credenciales, se da cuenta propiamente ya en el lugar de que fue sustituida y no fue comunicado en el interno del partido político. Entonces no se les podría entregar las credenciales al no estar autorizadas dentro de la plataforma de servicios de los partidos políticos. Aquí es lo que les comentaba, la sustitución de exclusión, tenemos hasta 15 días naturales antes de la elección para hacer sustituciones de los fiscales ante junta respira votos y fiscal general. En caso de tratarse de los fiscales ante junta cantonales, recordemos que ahí sí nos tienen que devolver los carnés de los fiscales que ya habían sido acreditados porque estos carnés llevan una marca de seguridad del Tribunal Supremo de Elecciones, entonces tenemos que recibir los que ya habían sido acreditados para entregarle los nuevos a las personas propuestas. Y para los casos de fiscal general y fiscal ante junta respira votos, no es necesario que nos devuelvan los brazaletes. Toda vez que hay responsabilidad a los partidos políticos que quieren no se desempeñaran como fiscales, realicen la función de estos brazaletes. Estos son los brazaletes propuestos, estos son los brazaletes que se van a entregar para los fiscales generales y los fiscales ante junta respira de votos. Este es el diseño y esto es lo que se les va a entregar una vez emitida la resolución de una nómina que ustedes nos hayan enviado a nosotros. Es importante, ahorita en lo que vamos a ver, no está implementado la casilla de un teléfono celular por cada una de las personas propuestas como fiscales, pero se va a habilitar, ya para el mes de octubre está confirmado que se va a habilitar la casilla de teléfono celular. No es obligatorio llenar este campo para cada una de las personas propuestas, pero sí es importante porque como le decía Jennifer al inicio, ha sido un esfuerzo que ha hecho el IFED en conjunto con el Departamento de Programas Electorales, el desarrollo del módulo de capacitación y también de unos videos cortos para los fiscales propuestos por los diferentes partidos políticos o coaliciones. Y estos videos van a ser enviados en momentos claves del proceso electoral al WhatsApp de cada persona. Entonces, al momento de llenar estas nóminas, sí sería muy importante que nos llenen este campo con el teléfono celular para poder hacerles llegar estos pequeños videos recordándoles los derechos, las obligaciones, los tipos de fiscales, la importancia que tienen, los medios que tienen para realizar las denuncias y demás. Entonces, sí es importante que por favor utilicen este campo de teléfono celular. No va a ser para el envío de información que no sea referente propiamente a las funciones de fiscales que van a desempeñar. Y como decía Jenny también, tenemos la capacitación virtual, la cual es nuestra primera propuesta de capacitación para la totalidad de fiscales propuestos por los partidos políticos. Nosotros les vamos a comunicar ya propiamente cuando ya esté habilitada, les vamos a generar usuarios a cada uno. Es una capacitación 100% autodidacta. Se puede llevar en cualquier horario, en cualquier momento. Un poquito, únicamente se necesita un dispositivo con acceso a internet y un poquito de tiempo. Tampoco es que vamos a tomar mucho tiempo, pero sí es muy importante que lo cursen, que lo lleven de previo al día de las elecciones. Y aunque no hay requisito para ser creditado como fiscal ni para ejercer sus funciones, sí es importante porque se tocan ciertos aspectos como las funciones de la Junta Electora de Voto, todas las funciones de la Junta Cantonal, el proceso de escrutinio. Entonces, son aspectos que tenemos que tomar en cuenta de previo a realizar las funciones. Ahora vamos a entrar de pleno a lo que es la plataforma digital para la acreditación de fiscales. Al ingresar en la plataforma, como nos comentaba Wilson, tenemos la pestaña de trámites en línea y tenemos acá el desplegable de acreditación de fiscales. Vamos a ingresar en el módulo de acreditación de fiscales y nos va a desplegar esta pantalla. Esta pantalla es muy importante porque las dos personas que están aquí son las personas de los partidos políticos que pueden retirar... Dame un segundo. Mi perdón, es que no veo bien porque me tapo yo bien. Las personas que pueden retirar carnes. Entonces, tenemos que tener claro, muy bien, estas personas, el número de cédula, como les decía, ustedes los pueden sustituir cuantas veces requieran y no hay un límite. Pero sí tienen que tomar en cuenta que al sustituir a una de las personas que se encuentran ya autorizadas, las personas previamente autorizadas se deshabitan para nosotros. Entonces, tiene que tener muy buena comunicación al interno del partido político para no incurrir en envío de personas que ya no están autorizadas a retirar nóminas y que nosotros propiamente no podemos entregarlas. Aquí abajo ya tenemos los datos de la nómina. Tenemos los números de celular de las personas que pueden retirar y los correos electrónicos de las personas que pueden retirar esta nómina. Vamos a elegir el tipo de fiscal. En este caso, vamos a elegir un fiscal nacional. Y se nos va a desplegar el tipo de fiscal que queremos proponer. Ya sea fiscal general, fiscal cantonal, ante un preceptor de votos y fiscal de escrutinio. Ahí sería darle clic a completar nómina y nos va a permitir a la segunda pantalla. Entonces, aquí, según el fiscal que hayamos elegido, nos va a permitir llenar con un número de células sin guiones las personas propuestas. Acá a la derecha es donde yo les comento que se va a habilitar el espacio de teléfono celular para cada una de las personas propuestas. Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta y que lo llenemos porque nos facilitaría a nosotros el envío de los videos que estamos trabajando. Eso sea en el momento en que yo incluyo un número de celular a una persona que ya está propuesta como fiscal general ante otro partido político que nos va a enviar esta leyenda. Si va a estar registrado como fiscal general. Eso quiere decir que ni siquiera me va a permitir proponer a una persona que ya está acreditada como fiscal por otro partido político. Entonces, tomémosle en cuenta eso y le tienen que dar el envío sin firma digital. Eso hace que a su correo y al correo habilitado por el programa de acreditación de fiscales nos envíen la nómina propiamente. La cual, si nos envían ya después con una firma digital al mismo correo electrónico que nosotros le vamos a dar, ya no tendrían que presentarse a ninguna oficina regional ni a la ventanilla ni a la ventanilla ni a la ventanilla de la Suprema de Elecciones. Aquí estamos viendo una acreditación de persona ante fiscal de un tracantonal. Aquí nos va a preguntar la provincia y también el cantón ante el cual queremos desarrollar las funciones. Elegimos el cantón y de igual manera vamos a proponer ahí con número de cédula de fiscal propietario y fiscal suplente en caso de que así lo requieran, ¿verdad? Ahora vamos con un fiscal ante junta receptora a votos. Como les decía anteriormente, lo que nos va a solicitar es a cuál junta receptora a votos queremos acreditar a esta persona. Vamos a seleccionar la provincia, el cantón y al momento de completar nómina el propio sistema nos va a habilitar la junta receptora a votos propuestas en este caso para básquetes de coronado en el proceso electoral. Aquí tenemos los números de junta propuestos. Elegimos ante cuál junta va a ejecutar las funciones la persona propuesta. Digitamos número de cédula y también podemos proponer los suplentes de cada una de la junta receptora a votos. Los fiscales de escrutinio se eligen y únicamente giramos el número de cédula. También tomar en cuenta acá que según el juego electoral y el reglamento de fiscalización tenemos derecho los partidos políticos y las coaliciones de nombrar un fiscal propietario por cada una de las mesas de escrutinio habilitadas por el tribunal de suprano de acciones y hasta dos personas suplentes. Volvemos al mismo punto. No puede estar el propietario y los dos suplentes ejerciendo el cargo al mismo tiempo. Únicamente ingresarían las personas suplentes en caso de que el propietario no pueda llegar a ejercer sus funciones el propio día de escrutinio. Y aquí podemos imprimir las nóminas de enviarlas. En el botón de imprimir nómina y lo pueden imprimir en caso de que no puedan realizar la firma digital de la nómina enviada. Aquí vamos a ver el trámite de impresión de carnes perdón, de sustitución de personas porque el trámite no es posible. Entonces al llegar igual trámites en línea y van a escoger aquí realizar sustituciones. Recordemos que hasta 15 días naturales antes del proceso electoral podemos realizar sustituciones. Vamos a escoger el número de cédula de la persona que vamos a sustituir le damos clic al botón de verificar y nos va a desplegar la persona fiscal propietaria que ya estaba propuesta ante la Junta Receptora de Votos y abajo nos va a mostrar la información del sustituto únicamente igual le damos número de cédula a la persona y agregamos a la lista fiscal esa sustitución. Es importante recordar que igual al momento de sustituir no es posible proponer a una persona que ya se encuentre acreditada como fiscal por otro partido político ni ninguno de los impedimentos que teníamos anteriormente y de igual manera le damos enviar la norma la nómina sin firma digital para que nos envíe al programa electoral el correo y ustedes nos envían de igual forma en formato digital y firma digital al correo la sustitución para nosotros generar la resolución correspondiente. Aquí ya no es un trámite que vamos a realizar sino que vamos a consultar qué pasó con aquella nómina enviada por el partido político a ver en qué estado se encuentra entonces ya no elegimos trámite en línea sino que elegimos consulta de trámites electrónicos consulta de acreditación de fiscales y vamos a digitar el número de nómina en el que está la persona que se está solicitando y elegimos el número de nómina le damos consultar y aquí nos va a decir que la sustitución realizada por el partido político ya fue recibida eso en todos los casos ya sea una sustitución ya sea una propuesta completamente nueva de nómina pueden consultarlo en este cartón para ver en qué estado se encuentra el proceso que ustedes nos están enviando las ventajas que tiene este formulario es que únicamente se digita el número de cédula y el sistema hace la validación automática de la información que estamos incluyendo y al firmar digitalmente no tienen que aportarnos el formulario firmado físico en ninguna oficina regional ni en la antenilla única esto claro está que si nos están realizando la propuesta de un fiscal ante junta cantonal pues nos tienen que presentar los carnés impresos en un plazo de tres días hábiles una vez enviada la nómina digital el sistema igual para los fiscales de junta cantonal genera los carnés pero hay que tomar en cuenta que aunque no se va a generar para los fiscales ante junta de la sectora de votos y fiscal general si es necesario que cada partido político genere sus propios carnés para las personas que están propuestas ya como para ver si funciones como estas figuras y se reserva a las personas el enviar la nómina de web o sea ustedes eligen si nos envían en formato digital y firma digital el formulario o si desean presentarlo ante el tribunal supremo de elecciones esto sería lo correspondiente a la parte de fiscales ahí están los contactos de mi persona como el programa de fiscales y del asistente del programa la presentación si estoy seguro que ya ni nos la va a pasar por correo a todos y cualquier duda o consulta con todo gusto estamos para servirles y y en caso de que requieran cualquier consulta con respecto a la generalidad de la plataforma pues si sería con compañero pues en este caso